Bienvenidos participantes, mi nombre es Silvina Castro Ávalo, soy magíster en psicología educativa y problemas de aprendizaje. Llevo más de 15 años trabajando en el campo educativo en diferentes niveles, inicial, primaria, secundaria y superior. En el presente curso nos comunicaremos a través del campus de la Universidad San Martín de Porres, quien nos brinda diferentes medios para poder establecer una comunicación fluida a través de foros, chats y videoconferencias. Bienvenidos, muchas gracias.